La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra celebración eucarística desde Televida, el canal católico de la familia, en Santo Domingo, República Dominicana. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida, Canal 41 y en nuestras redes sociales. Las intenciones de hoy las ofrecemos por las siguientes intenciones. Por Monseñor Salvador Encarnación, Juan Severino Martínez, Sofía Mercedes Calderón, Tomás Paredes, Luis Amésquita, Octavio Castilla, Isabel Zavala, Alicia Guerra, Rosita Van der Hoor y Abraham Van der Hoor. Hoy sábado celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Nuestra Señora se dedica a mantener abierto el corazón misericordioso de su Hijo Jesús para nosotros. Se nos muestra en estas lecturas la misión de mostrar a otros que Jesús es el Mesías y que el Padre nos ama porque hemos creído en su Hijo Jesús. Nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, Fray Pedro María Rodríguez Rodríguez, sacerdote Carmelita y el diácono Blas Ponilla que le acompaña. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, el Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios, Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Cambiaste Señor mi luto en danzas y me has vestido de fiesta, aleluya, amén Buenos días Qué bueno es encontrarnos como decía el canto porque estamos de fiesta Seguimos aún en medio de la Pascua de Resurrección Estaremos pronto celebrando la Ascensión del Señor y luego Pentecostés Y hoy celebramos la fiesta de nuestra Madre del Sagrado Corazón de Jesús A ella encomendamos a toda la Iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte Este con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Para acercarnos a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía Les invito a inclinar la cabeza para que pidamos perdón a Dios Por todas nuestras faltas y pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por esto ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad 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 Ten piedad, oremos. Oh Dios, que has llenado el mundo de alegría por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar los gozos eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra que viene de parte de Dios. En la primera lectura está tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En la primera lectura se nos muestra que los discípulos exponían la vida de Jesús resucitado y eran cuestionados por esto. Escuchemos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Pasado algún tiempo en Antioquía, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en la Escritura. Lo habían instruido en el camino del Señor y era muy entusiasta, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Exponía la vida de Jesús con mucha exactitud. Apolo se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron, Priscila y Aquila lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Decidió pasar a Calla y los hermanos los animaron y escribieron a los discípulos de allí que los recibieran bien. Su presencia, con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesía. Palabra de Dios. Que alabamos de Dios. Dios es el Rey del Mundo. Dios es el Rey del Mundo. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del Mundo. Porque Dios es el Rey del Mundo, toca con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios es el Rey del Mundo. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Dios es el Rey del Mundo. En el Santo Evangelio, según San Juan, se nos revela el amor del Padre, porque hemos creído en su Hijo Jesucristo. Nos ponemos de pie y con el canto escucharemos la proclama del Santo Evangelio. Que mis labios proclamen aleluya, que mi boca alabe al Señor. Con mi mente repita con el corazón, tus palabras son fuentes de amor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Yo les aseguro, si piden algo al Padre en mi nombre, se lo dará. Hasta ahora, no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino les hablaré del Padre claramente. Aquel día pedirán en mi nombre. Y no les digo que rogaré al Padre por ustedes. Pues el Padre mismo les quiere, porque ustedes me quieren y quieren que yo, creen que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Desde tu casa, te invito a que a Cristo resucitado le des un fuerte aplauso. Celebramos hoy, como hemos dicho, esta fiesta dedicada a nuestra Madre del Sagrado Corazón, la Virgen María, en tantos aspectos que nos acompaña, tantas vocaciones que la Iglesia nos regala. Hoy la vemos en esta actitud de siempre un corazón dispuesto para Dios. Como veíamos en la primera lectura, estos detalles que da el libro de los hechos de los apóstoles de Apolo. ¿Quién era Apolo? Un joven que, aparte de la capacidad que tenía por haber recibido al Señor, dice que era bien dispuesto, buemoso, ¿verdad? Así como el Padre, ¿verdad? Qué bueno es saber que cuando Dios llega a nuestra vida, hace todo una transformación. De esto hablaba con dos hermanas que nos acompañan. Cómo Dios cambia el corazón, cómo Dios llega y no nos deja igual. Apolo, un muchacho bien dispuesto, no solamente físicamente, sino que cómo su corazón ha cambiado. Pero aún así, dice la palabra que había cosas de Jesús que no conocía. Conocía solamente el bautismo de Juan. La primera llamada es una llamada a la conversión, es cierto, pero yo no puedo solamente pretender que es convertirme a un cambio de mente y de corazón, sino también mostrar los signos de esta conversión. ¿Cómo yo puedo hacerlo? Pues, dejando que mi vida verdaderamente transparente a Jesucristo. Por eso dice que Priscila y Aquila se lo llevaron, para que pudiera entender que no basta solamente con decir que Jesús, que Jesús es el Señor, sino que con su vida, con su testimonio, pues, diga esto que dice el salmista. Dios es el Rey. ¿Pero de dónde? Porque sigue muy amplio esto. Dios es el Rey. Pero Dios es el Rey de tu vida. Dios ocupa el primer lugar en tu vida. Hoy decimos más que nunca que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para ir a visa todos los días. No tenemos tiempo para orar. Sin embargo, ¿cuánto tiempo le damos a muchas cosas que están ocupando el lugar de Dios? Nos sentamos y vemos el celular. ¿Cuántas horas? Nos sentamos y vemos una serie, 10, 12 capítulos. Pero no tenemos tiempo para el Rey. No tenemos tiempo para el Señor. Señor, ¿cómo entonces puedo decir que Él es Rey? ¿Cómo puedo decir que Dios es el primero en mi vida si yo no le doy tiempo al Señor de calidad en mi vida? Si a veces tengo cinco minutos y es rápido. Entonces, ¿cómo puedo decir que Él es Rey? Y me llamaba mucho la atención a la luz de esto algo que decía Jesús en el Evangelio. Dice, pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo les quiere porque ustedes me quieren y quieren que yo salí del Padre. Yo no sé, pero yo he leído muchas veces este texto y esta parte, no sé si es que no la recordaba, pero escuchar esto, el Padre mismo le quiere porque ustedes me quieren a mí. ¿Qué significa querer a Jesús? ¿Qué significa verdaderamente que el Padre me ama porque yo amo a su Hijo? Esto me da mucha vuelta. El Padre me quiere porque su complacencia es el Hijo y yo me complazco en el Hijo. El Hijo ocupa un lugar en mi vida que nadie lo puede ocupar. Ya no le ruego al Padre porque el Padre mismo sabe que ustedes me quieren. ¿Cuánto tú quieres al Hijo? Pues en amar al Hijo ya encuentras en la complacencia del Padre. El Padre se complace en que amemos a su Hijo tanto en el bautismo como en la transfiguración. Este fue el deseo del Padre. Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Escúchenlo una y otra vez. Y justamente la Virgen en la boda de Caná ¿Qué fue lo que nos dijo? Háganlo que Él... Es decir, todo lo que el Padre y la Madre han querido es siempre que escuchemos al Hijo. Y hoy Él mismo nos lo dice. El Padre mismo les quiere, les ama porque ustedes me quieren a mí y creen que yo salí del Padre. ¿Tú crees esto? A ti que nos sigue a través de estos medios, yo te pregunto, ¿tú crees esto? Pues lo que pida por creer en que el Hijo salió del Padre, por amar al Hijo, hoy lo recibes en el nombre de Cristo Jesús. Te invito un momentito de oración. Te invito en este momento que te preguntes, ¿verdaderamente amo a Jesús? Y amando a Jesús siento esa protección del Padre. Amando a Jesús siento ese amor de Dios que ha venido para transformarme. Estoy convencido que en ese amor me gasto la vida hablando de Jesucristo, como Apolo, testificando con mi vida que Él es el Mesías, que no tengo que esperar a nadie más porque Jesús ha llegado a mi vida, la ha transformado. Esta mañana, este día, Señor, yo quiero pedirte por todos aquellos que te están necesitando. Padre, tú sabes cuánto aman a tu Hijo Jesús. Por tu Hijo en este momento, te pido, Padre, que mires a los que sufren. Mires a esos enfermos que nos siguen, Señor, que buscan una palabra de consuelo, de fortaleza. Todo lo que pidamos en el nombre de tu Hijo, Padre, sabemos que lo vamos a recibir si no nos va a apartar de ti, si no nos va a quitar la gracia de poner toda nuestra vida en sus manos. Por eso, Padre, en este momento, míranos con misericordia. Por eso, en este momento, Señor, Padre eterno, mira si amamos a tu Hijo y si hacemos lo que Él nos está mandando, dé misericordia de nosotros. Bendice nuestras familias. Bendice República Dominicana. Bendice a todo lo que tú creaste, Padre. En tu Hijo, Jesús, haz que todo vuelva a ser nuevo. En tu Hijo, Jesús, a que todo vuelva a ser como tú lo habías planeado desde toda la creación. Bendecimos tu nombre junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendecimos todo lo que tú eres, Padre eterno. Bendecimos el nombre de Jesús que está por encima de todo nombre. Bendito seas, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te entregamos todos los enfermos. Te entregamos la realidad de nuestro país, Señor. Te pedimos en este momento que toques el corazón de todos nuestros enfermos, de todos los que buscan, Señor Jesús, una palabra de consuelo. Bendito seas, alabado seas, Señor. Que tú seas el Rey, Señor. Que tú seas el Rey de mi vida. Que tú seas el Rey de la vida de esos que nos siguen. Que tú seas el Señor, el dueño, el único que puedas habitar y reconciliar todas las cosas. Jesús, te declaramos nuestro Rey, Señor. Junto al Padre y al Hijo, te declaramos dueño de todo. Tú dijiste que el Padre y tú vendrían y harían morada en nosotros. Pues que se haga en nosotros hecho ese reino que tú quieres para que nosotros seamos ese lugar donde tú habitas. Bendito seas, Señor. Alabado seas por siempre. Honor y gloria para ti, Señor. Bendito eres por siempre. Santo. Santo es el Señor. Grande eres tú, Señor. Les invito ahora a poner en las manos del Señor nuestras necesidades. El que conoce, el que atiende, el que sabe, le decimos, Padre, por tu Hijo, escúchanos. Padre, por tu Hijo, escúchanos. Para que los cristianos experimentemos la alegría plena que da el saber que Dios siempre nos escucha y vela por cada uno de nosotros, oremos. Padre, por tu Hijo, escúchanos. Para que Jesús, el Mesía, inspire, acompaña a nuestros gobernantes en su esfuerzo por promover la justicia, trabajar por el desarrollo y velar por el bien común, oremos. Padre, por tu Hijo, escúchanos. Para que el Padre escuche las oraciones que la Iglesia le dirige, suplicándole nuevas vocaciones que prolonguen en nuestra historia la obra redentora del Verbo Encarnado, oremos. Padre, por tu Hijo, escúchanos. Para que el Señor nos haga crecer en la fe que hemos recibido en el bautismo y con corazón abierto transmitamos a nuestros hermanos, oremos. Padre, por tu Hijo, escúchanos. Padre, tu mismo Hijo fue el que nos dijo que por amor a Él, este amor es el que hace que tú nos escuchen, porque tú te complaces en el Hijo. Atiende nuestras súplicas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ante tu altar, hoy como hermano, el panino, te presentamos ante tu altar. hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre se ha transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor fruto del sudor y del esfuerzo del hombre se ha transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor ante tu altar. Hoy como hermano el pan y el vino te presentamos oren para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. al celebrar la memoria de la bienaventurada Virgen María recibe Padre Santo la ofrenda de nuestra humildad que te presentamos alegres y concédenos que asociados al sacrificio de Cristo sea para nosotros consuelo temporal y causa de salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu Levantemos el corazón lo que hemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y nos bendecen En verdad es justo darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la alegría porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza En Cristo Nuevo Adán y en María Nueva Eva se revela el misterio de tu iglesia como primicia de la humanidad redimida Por este inefable don la creación entera con la fuerza del Espíritu Santo emprende de nuevo su camino hacia la Pascua Eterna Por eso nosotros unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria Hosanna en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios bendecimos te alabamos tú eres nuestro rey bendito sea Señor te adoramos te bendecimos te glorificamos tú eres el único santo bendito bendito sea la gloria es tuya Señor alabanza santo 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 es el Señor bendito sea Señor terminada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas Señor bendito eres Señor te adoramos te bendecimos Señor este cuerpo entregado y esta sangre derramada es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Francisco Soria y sus Obispos Auxiliares el Padre General de nuestra Orden Carmelita mijo Ronil y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección los que fueron mencionados al inicio de esta Eucaristía concédele Señor el descanso eterno que brille para ellos y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de todas estas personas que nos siguen que han pedido oración de protección de sanación de liberación de misericordia y así con María la Virgen Madre de Dios la Madre y Hermosura del Carmelo San José su Esposo los Apóstoles todos los santos y santas y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu eres el reino tu eres el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu como hermanos en Cristo démonos un abrazo de paz cordero de Dios que limpia cordero de Dios que sana ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que limpia cordero de Dios que sana y danos la paz la paz Jesucristo el cordero de Dios que limpia que sana el cordero de Dios que restaura declarate dichoso tú que has sido invitado a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra para la palabra tuya me basta el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna amén oración de comunión espiritual en este momento de comunión invitamos a las personas que no pueden recibir este sacramento a realizar una comunión espiritual diciendo Señor mío creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ardientemente dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente al menos ven espiritualmente a mi corazón y como si ya hubieses venido te abrazo y me uno a ti no permita que me aparte de ti amén nada nada me podrá separar del amor que Jesús ha puesto en mi corazón no hay nada que me pueda que me pueda impedir recibir el gozo que Él ha puesto en mí nada nada me podrá separar del amor que Jesús ha puesto en mi corazón no hay nada que me pueda impedir recibir el gozo que Él ha puesto en mí porque yo he sido comprado por la sangre de Jesús y mi vida tiene el precio de su cruz porque yo he sido comprado por la sangre de Jesús y mi vida tiene el precio de su cruz y mi vida tiene el precio de su cruz gracias por comprarnos Señor gracias por comprarnos a un precio que nadie más podrá hacerlo Señor comprarnos con la sangre de tu Hijo comprarnos Señor a un precio tan alto dando tu vida por nosotros gracias Señor Jesús gracias por tanta misericordia gracias porque la cruz Señor junto a tu sangre es el mayor precio que nadie más Señor podrá igualar gracias Señor que nada te turbe que nada te espante todo se pasa Dios Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta oremos alimentados con los sacramentos pascuales te pedimos Señor que quienes hemos celebrado la memoria de la madre de tu Hijo en ese hermoso corazón que se manifiesta manifestemos en nuestra carne mortal la vida de Jesucristo el que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Llegando ya a la parte final agradecer a todos los hermanos presentes y a los que desde sus casas nos acompañan gracias por el favor de su sintonía y gracias al padre Fray Pedro María Rodríguez Rodríguez y al diácono Blas Bonilla por aceptar nuestra invitación y al equipo gestor de esta Eucaristía y demás colaboradores del canal nos preparamos para recibir la bendición final el Señor esté con ustedes y con tu espíritu Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María les colme de sus bendiciones Amén que les acompañe siempre la protección de la Virgen por quien han recibido al autor de la vida Amén y a todos ustedes reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María el Señor le conceda la alegría del espíritu y los bienes del reino Amén y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe y les acompañe siempre Amén Reina del cielo alegrate Aleluya porque el Señor a quien has merecido llevar Aleluya ha resucitado según su palabra Aleluya ruega al Señor por nosotros Aleluya glorifiquen al Señor con sus vidas pueden ir en paz Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya Aleluya María tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud María madre enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud ven Señor a nuestra soledad ven a nuestro corazón La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta La Santa Misa La Santa Misa